Señorías, yo acabo de oír a los portavoces de los grupos de la oposición, pero no ahora mismo. Es el mismo discurso que oí ayer y el mismo discurso que oí en la presentación de la ley. No traen nada nuevo. Yo creía que se iban a presentar una serie de enmiendas que se dejaron ayer para, en fin, a ver si convencían y podíamos llegar a un acuerdo, pero veo que no es así. Sí. Bien, yo voy a centrar mi discurso en el tema que nos trae hoy. Señorías, el pasado 9 de octubre se presenta en esta Cámara el proyecto de ley de turismo de la región de Murcia. Este proyecto de ley nace de la necesidad que tiene la región de un texto normativo que se adapte a los nuevos tiempos, que introduzca flexibilidad. La legislación autonómica no puede ser un impedimento para la creatividad empresarial. Un proyecto de ley que se caracteriza, en primer lugar, por impulsar al sector turístico como industria estratégica para la región y conseguir así una aportación a la economía regional medida en términos del PIB, igual al resto de comunidades del Mediterráneo. En segundo lugar, facilitar la inversión y la innovación empresarial. En tercer lugar, agilizar trámites administrativos, normas que faciliten a los ciudadanos la instalación de sus establecimientos, el ejercicio de sus actividades y la defensa de sus derechos. En cuarto lugar, luchar contra el intrusismo y la competencia desleal, aspecto este que es muy demandado. En quinto lugar, reorientar la inspección, inspección que no solamente debe fiscalizar instalaciones, sino que la Administración reoriente dicha labor hacia el asesoramiento y la información. Estos son, señorías, los cinco puntos, a mi entender, que son el alma, el espíritu de esta ley, reflejada en la exposición de motivos. Una exposición de motivos que ya por parte del Grupo Izquierda Unida, pues, desecha, o sea, se la carga de un plumazo. Este proyecto es un proyecto consensuado, consensuado por y con diferentes representantes y componentes del sector. Los municipios están presentes y partícipes de esta norma, el CES, el Consejo Jurídico, empresarios, el Consejo Asesor de Turismo, que da su visto bueno, aun sabiendo que desaparecería con la nueva norma. En definitiva, el texto de esta norma nace con muchos contactos de todas las organizaciones representativas del sector hasta llegar a un acuerdo. Ahora bien, este texto, señorías, fue votado en contra por los grupos socialistas e Izquierda Unida. Ambos representaron, como ya se ha referido, una enmienda a la totalidad y varias enmiendas parciales. Bien, estas enmiendas han sido debatidas en comisión. Todas y cada una de ellas, por esta portavoz, han sido justificadas el por qué no se tenían en consideración. Han sido 32 enmiendas las que ha presentado el Grupo Socialista y siete de ellas han sido incorporadas en el texto de la norma que hoy tratamos y vamos a aprobar. Creo que se ha enriquecido, por lo tanto, este proyecto de ley. Y lo hicimos como la justificación que ustedes dan, por coherencia, porque complementa y porque enriquece. Pero también le dijimos a aquellas enmiendas que no se podían aprobar o no podíamos estimarlas, porque eran repetitivas, porque, como ya le he referido antes, o sea, ha referido el señor Pujante, que están incluidas dentro de otra norma, porque pondrían más obstáculos a esta propia ley cuando esta ley lo que pretende es agilizar y no tener tantas trabas administrativas. Bien, yo creo que las enmiendas que aprobamos, cierto, que aportan aspectos que, aunque sí que estaban contemplados, pues se amplían, se crean artículos nuevos. De hecho, de 51 artículos que había en la ley, en el proyecto de ley, pasa a haber 57 artículos. Luego, creo que se ha enriquecido la ley. Creo que tiene más sustancia esa ley. Bien, pero a ustedes les da igual, aunque se mejoren, aunque se enriquezca el texto. Están instalados en el no, sí, están instalados en el no, por oposición, por sistema, y es así. Izquierda Unida es exactamente lo mismo. Dieciséis enmiendas son las que presenta a esta norma y aprobamos tres enmiendas y cada una de las anteriores la justificamos, pero también continúa instalados en el no. O sea, a mí me da pena, me da pena, señorías. Permítanme explicarles, sobre todo, por respeto a las personas que hoy nos acompañan y hablarles del tema que tratamos. Sabemos que hoy vamos a aprobar una ley, lo sabemos, a propuesta del Gobierno, del Grupo Popular. Sabemos que lo podemos hacer porque tenemos mayoría. Pero ese no es el sentido que debe tener esta ley. El sentido que tiene que tener esta ley es aprobarla por unanimidad. Y se ha trabajado y se ha hecho muchos esfuerzos por parte del Gobierno. Se ha traído, como ustedes saben, y ha referido el señor presidente de la Comisión, se ha llevado una ponencia, que han venido expertos a hablarnos del tema. Se han recogido todas y cada una de las sugerencias que se han expuesto. Se ha tratado de llegar a un consenso. De hecho, fue una iniciativa que tuvimos, ¿no?, de los tres grupos, el que hubiese esa ponencia. Lo escuchamos. Y yo pienso que, por respeto a la gente del sector, que ustedes saben perfectamente, como yo, que hemos asumido casi todas, todas las demandas que nos hacían, que hacían que esta ley fuese más rica, deberían de votar que sí. Porque a mí me parece que eso es, no sé, es faltarle al respeto. Hacer, sí señor, hacer que vengan, escucharles. Sí, sí, escucharles. Se han molestado porque realmente usted lo sabe como yo. Yo, yo soy portavoz de turismo, pero quien sabe realmente del turismo, de la situación y de ese sector, son las personas que estuvieron hablándonos, diciéndonos sus demandas. Pero bueno, siguen instalados en… Da igual. O sea, la verdad que da igual. Yo no sé cómo me sentiría, si yo fuese del sector del turismo, me sentiría ofendido, porque pensaría para qué me han hecho venir. Si, total, no tienen en cuenta. Bien. Le he hablado de que le hemos justificado cada una de las enmiendas que me han presentado. Yo creo que tanto ustedes como el Grupo Izquierda Unida son conscientes de que esta norma ya lo era, porque lo era, y ahora más con esas enmiendas. Esa norma que beneficia, es una norma que beneficia, que reduce las trabas administrativas, que incorsetan al desarrollo de la actividad empresarial, que responde a muchas demandas. Yo la verdad que pido a los grupos de la oposición, encarecidamente, primero respeto, y después que apoyen y voten a favor de esta ley. Es una ley, sí, breve, abierta y mínimamente intervencionista. Ágil, ya que deja abierta la puerta a que, mediante otros instrumentos jurídicos de tramitación más sencilla, se adapte a la normativa legal y a la realidad de cada momento. Y recoger el mandato de que todos los instrumentos de ordenación del territorio y de los de ordenación de recursos naturales y culturales deben ser informados por la consejería competente en materia de turismo. Impregnará de sensibilidad turística estas actuaciones. Señor Martínez Bernal, toda actividad turística, se lo dije ayer, pero se lo repito hoy, porque es la misma intervención que ha tenido. Toda actividad turística garantiza la sostenibilidad. Y ya le comenté que hay una declaración al respecto. De ahí le comenté a que no se estimara esa enmienda. Bien, habla el señor Pujante. Bueno, ni han mencionado los artículos que se incorporan, los puntos que se incorporan, las enmiendas que han sido aprobadas por este grupo parlamentario. Pero, bueno, yo quiero resaltar entre esas propuestas, por dejar claros algunos puntos, porque no haya lugar a confusión. Bueno, vamos a ver, a Izquierda Unida le aprobamos una enmienda donde hablaba precisamente del patrimonio cultural, histórico y religioso. Le aprobamos también otra enmienda donde habla de ese patrimonio ecoturismo y turismo rural. En la declaración de fiestas de interés turístico se le añade un nuevo apartado. Tomamos en consideración la calidad turística que propone el Grupo Socialista, la innovación y quisiera quedarme en el artículo 38, guías de turismo. Se incorpora un nuevo apartado, el punto 3, y quisiera, no sé, expresarlo. La posesión de una licenciatura o grado universitario en turismo o en historia, en cualesquiera de sus modalidades, o la posesión de un título en técnico superior en guía, información y asistencia turísticas, habilitará para el ejercicio de la actividad de guía, siempre que se justifique el conocimiento de un idioma extranjero, en los términos que determine la correspondiente orden de desarrollo. Es una demanda que hacía el sector, es una demanda que se ha considerado y que espero, espero, sea beneficiosa para estas personas y en el futuro para las que puedan atenerse a ellas. Bien, en cuanto a la enmienda que ha hecho referencia el señor Pujante, en cuanto a accesibilidad de los establecimientos, que dice que puede haber una norma que esté duplicada. Mire, yo ayer se lo expliqué. Es más, una compañera mía le hizo saber que precisamente estaba reflejada en la ley de accesibilidad. Me refiero a la accesibilidad de los establecimientos, que tiene una enmienda que quería ponerlo en una adición, un nuevo artículo. Mire usted, no es aceptada, pero porque el objeto de esta enmienda está contemplado, como ya le dije, en otras normativas de aplicación más amplio que el turismo, no siendo necesario incluirlo en el texto de esta presente ley. Verá, la ley 3 barra 94 de Perroguía de la región de Murcia, hace referencia. La ley 2 barra 2011 de admisión de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la región de Murcia. La ley de accesibilidad de la región de Murcia. Bien está que esté contemplado en la Constitución y demás, pero ¿para qué redundar? Yo simplemente termino diciendo que creo que es una buena ley, señor consejero, que creo que se ha enriquecido con estas enmiendas, que doy las gracias sobre todo a las personas que estuvieron en la ponencia para abrirnos un panorama más amplio, que espero que se repita en sucesiones y que abogo solamente a la buena voluntad, a la buena fe que puedan tener al respecto los portavoces de la oposición y sabiendo que es una buena ley, sabiendo que se ha enriquecido, voten a favor de la misma. Muchas gracias. Gracias, señora Cabela.